¿Ok? Muy bien, gente. Sin más preámbulo, vamos a empezar con esta noche de comedia y quiero que este primer estudiante lo reciban con un muy fuerte aplauso porque necesitamos calentarlo, pues está en una tierra muy fría, Tavio, Cundinamarca, en Colombia. Quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso a Leonardo Cagiao. ¡Oh! Buenas noches. Muchas gracias por asistir, por apoyarnos. Gracias a los patrocinadores. Gracias a Malpensando, la escuela muy divertida. Yo me llamo Leonardo. Me dicen que parezco un escritor socialista, activista, radical. Y eso me emputa porque soy heterosexual. Bueno, yo, muy de acuerdo con las mujeres, es mejor feo pero cortico. Entonces, vengo a confesarles que me falta mucha fuerza de voluntad. A mi edad, 60 años, decidí hacer un inventario de las cosas que no he hecho, que he dejado de hacer. O por ejemplo, conocer Japón, conocer Turquía, o por lo menos la China, o hacer una piscina, o construir un jacuzzi, o por lo menos limpiar el lago, o comprarme un convertible, o el convertible de la Barbie, o un coleccionable, o acostarme con dos mujeres, o con dos Barbies, o con dos coleccionables. Bueno, concluí que sí, me falta mucha fuerza de voluntad para decidir hacerlas, lograrlas, gozarlas, darme gusto. Entonces, decidí invitar a mi cuñada. Pero llegó con el novio. Entonces dije, no, no, no. Tengo que tener más disciplina. Fijar unas rutinas, unos horarios, unos límites. Ser más insistente, más constante, más intenso. Y volví a invitar a mi cuñada. Pero llegó con la mamá. Bueno, entonces dije, no, necesito una estrategia más aguda, más puntual, incisivo. Y la volví a invitar. Y llegó sola. En ese momento, mi fuerza de voluntad se debilita al máximo. Y una vocecita me dice, tranquilo, eso es solo una vez. Tranquilo, que quede en familia, no se preocupe. Además, se parecen. Y si Dios te lo da, pues disfrútalo, date gusto. Lo importante es que nadie se entere. Y nadie se enteró. Ni nadie se va a enterar. Porque en ese momento me desperté. Acompañado de dos Barbies. Desinfladas, pinchadas. Igualitas. Rubias. Pero bueno, menos mal, venden parches. Vengo a compartirles también una experiencia de vida. ¿Quiénes aquí de los asistentes tienen carro? Muy bien. ¿Y quiénes quisieran cambiar el carro por uno mejor? Pues bueno, mi experiencia de vida es que yo por dármelas de sencillo toda la vida, pues sencillo me quedé. Mis padres me decían, cómase todo lo que le sirvan. No malgasten ropa innecesaria. No compre lo más caro. No sea ostentoso. No quiera aparentar. Y ahorre, ahorre para el futuro, para el mañana, para pasado mañana, para cuando esté viejo, para cuando se muera, para cuando resucite. Me mamé de ahorrar toda la vida. Y lo que más me imputa es no tener un mejor carro, porque este está bueno, porque cabemos todos, porque nos lleva a todo lado, porque no se daña, porque está cómodo, es económico. Yo mientras tanto pienso en un convertible, gris mate, petróleo, con mi buena bebida, mi música, un día de sol con la brisa. Y eso sí, no montó a nadie. Es solo para mí, mi esposa y mi cuñada. Bueno, todas esas son mentiras que yo me hago para justificarme la tacañería conmigo mismo, porque ¿cómo voy a malgastar la plata en mí? No, eso ahorre, ahorre para el futuro, para cuando se muera y para cuando resucite. Muchas gracias. ¡Bravo! Otro aplauso para Leo Cajiao. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá la fanaticada estaba prendida en el chat. Que dónde está la cuñada, que presente a la cuñada, que me invite a mí en el convertible, escribieron por acá. Ya sabes que solo te invitan, solo te invitan si eres una cuñada inflable. Si no, no. Muy bien, mi gente. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con esta noche de comedia. Démosle otro aplauso a Leonardo Cajiao. Aplauso virtual para que lo sientas ya en Tavio. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Yo los estoy viendo acá en cámara. Quiero que levanten la mano cuántos están cansados de esta pandemia. ¿Cuántos están cansados de esta mierda? Ya están que no dan más. ¿Cuántos ya pasaron todos los niveles de Netflix? Ya, ya. ¿Sí o no? Que ya Netflix le pregunta a uno, ¿sigues viendo? Y uno, bueno, no he parado de ver en dos años, no me pregunte. ¿Cuántos ya llegaron a ese punto? No, como diría mi hermano menor, él ha aprendido el Netflix solamente para que alguien le pregunta, ¿cómo estás? ¿Sigues viendo? Gente, vamos a continuar con esta noche de comedia. Ahora nos vamos a mover un poco al norte de Colombia. Nos vamos para Estados Unidos. Sí, porque la siguiente estudiante está en Estados Unidos. Para que vean qué diverso este público, qué diversos los estudiantes, qué diversidad impresionante. Jorge Jiménez está... A ver, Jorge, yo quiero que pongamos a Jorge. Bueno, ahorita lo ponemos en el spotlight, porque no sé qué se está riendo allá solo. Gente, vamos a continuar. Entonces, nos vamos para Estados Unidos. Es una colombiana que migró a Estados Unidos o la deportaron o se está escondiendo de alguien. Ya vamos a conocer un poquito más de ella. Así que démosle un fuerte aplauso. Ahora no la encuentro. Acá está. ¡Ah, Carolina! ¡La torre! Gracias, Jorge. ¿De qué te ríes? Pues yo no sé si a ustedes les ha pasado que los de los tóxicos los vuelven como una bomba de tiempo. A mí los celos me volvieron detective privado, despertaron la asesina en serie que llevo dentro. Y me recalcó la cara de culo, pues que siempre he tenido. ¡Qué puta bomba tan explosiva! Es que si explotara, había más daño que una variante de COVID hecha en Colombia. O sea, filas eternas, nadie lo atiende a uno. Y tomando guapanela, a ver si no está de buena, si se le pasan, se le mejoran esos síntomas. ¡Ah! Y es que qué mamera cuando uno está todo inseguro y todo celoso. Y todo alrededor de uno se vuelve signo de que a uno le están poniendo los cachos. Entonces, ¿qué al tipo le ayudó al celular? Pues mensaje de la moza, ¿no? O el tipo lo llama a uno y como, oye, no, o sea, tengo que trabajar hasta tarde. O sea, el tipo ni trabajo tiene. Pero nada que confirme más los hechos que por esos mismos días ver un arco iris en el cielo. Esa mierda es una vaina celestial. Es un mensaje de los dioses. Es una vatiseñal todopoderosa de confirmación. Quiero que levanten la mano acá a las personas que han sentido celos alguna vez de su vida. Y dejen la mano arriba a esos que han sido celosos tóxicos. Dejen la mano levantada a aquellos que han querido matar a su pareja. Bueno, ya todos pueden poner las manos abajo. Y aquellos que mataron a su pareja, solamente pestañen dos veces. Pilas, Jorge, pilas. Pilas con las parejas, ¿no? Y Gaby Gallardo, cualquier cosita, acá estamos. Sí, Eduardo. Pero ya va a un punto en que uno dice, ni mierda. O sea, la cara de imbécil que se la vean al otro. Y empieza esta batalla entre los personajes que viven dentro del cerebro de uno. Entonces se agarran, arman una pelea a la hija de puta. Entonces es como, ¡eh! No hagas nada. No, ni mierda, que no seas tan juegón, que hagas algo. No, que es así. Bueno, entonces se ponen guantes de boxeo. Se dan patadas, zancadillas, van y vienen. Bien, clín, 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 suena la campana. Llegamos al décimo y último round de la pelea de hoy. Qué inigualable jornada. Qué combinación tan fulminante que acabamos de ver. Primer golpe de derecha, a la mierda la dignidad. Segundo golpe de izquierda, sale a volar el respeto. Y un último derechazo que determina esta batalla. Y deja la ansiedad a pique. Qué knockout más impresionante acabamos de ver. Y nuestra campeona de la noche es la sociópata mujer escorpión que llevas dentro. Aplausos. Perfecto. Paso a seguir. Lo acecho, lo persigo, lo reviso el celular, le instalo en la casa circuito cerrado. Activo satélites que registren todos sus movimientos. Y pues también le armo un muñequito de vudú. Pero frescos. O sea, solo en caso de emergencia. Pero es que ni el FBI logra hacer un cubrimiento tan extenso en tiempo récord. Muchachos. O sea, muchachos, para que entiendan. Soy yo, mis amigos imaginarios, y el celular que está de turno en el edificio del man. Ok. Todos listos a sus posiciones. Manténganle bajo perfil. Atentos a cualquier movimiento sospechoso. Cualquier paquete. Maleta. Ropa interior femenina de procedencia desconocida. Reportar de inmediato. Arranca la operación. El venado. El venado. Y uno se encuentra al sujeto en cuestión. Y empieza el interrogatorio. ¿Por qué le dio 29 likes a esta vieja? 17 comentarios a esta. ¿Y por qué está siguiendo esta cuenta de gatitos buscando hogar? Ay, es que a la moza le gustan los animalitos. Venga. ¿Y quién es la vieja con la que aparece en esta foto? Y los manes en ese momento entran en una especie de metamorfosis milenaria para negar, evitar, y huir de ese hoyo negro tan hijueputa en el que se acaban de meter. Y empiezan como una versión de Goofy, ¿no? Todo huevo, como, no, o sea, marica, ¿de qué me hablas? No sé, ¿de qué me hablas? Y de ahí pasan a ser una mujer maltratada, víctima de los talibanes. Donde obviamente uno es el talibán. Y termina en Hulk. Todo amputado. Mandando todo para la mierda. Mientras tanto, en el salón de las mentes débiles. Ya no todo huevón. Todo desarmado. ¿Será que la hueveta soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que les da otra oportunidad? Pero es que aquí ahora uno nace como unos genes todos débiles. Le fa uno como un culo en la repartición. Entonces, doble dosis de bondad. Tres onzas de inseguridad. Media onza de toxicidad. Y el que estaba encargado de traer la dosis de egoísmo y amor propio. Se emborrachó, vómitó, llamó a enfermo y no se apareció el día que uno nació. Ah, eso sí, no tuvo problema contratando un servicio de mensajería. Para entrega inmediata con esos kilos de más para joderle a uno más el autoestima. Y es que más de una vez lo hicieron no sentir como un loco y un idiota. Tanto así que ahora dicen que Harley Quinn y el Joker a mí no me llegan ni a los tobillos. Y que ni me anime a pasar mi hoja de vida en el asilo de Arkham porque a mí por allá no me reciben. Pero muchachos, no se asusten. Es más, si alguien está de arriesgado esta noche, me manden un mensajito interno por el chat. Y leo que llamé a la cuñada, ¿no? Y podemos hablar. ¿Quién dijo miedo? Es una montaña rusa de emociones. Y les aseguro que no se aburre. Y si prefieren, firmamos una cláusula por daños y perjuicios. Que eso los hace sentir más tranquilos. Buenas noches. ¡Bravo! Aplauso virtual para Carolina. Ahí están los fans de Carolina. ¡Bravo! Y la defensora del pueblo, la otra Carolina. Ni por el putas le doy otra oportunidad a ese man. Buena, Caro. Buena, Caro. Bravo, bravo, bravo. Jamás se escribe Carolina Gómez. Jamás le des la oportunidad. Sé la mujer tóxica que eres y mándalo a la mierda. Muy bien. Esa es, esa es. Muy bien, muy bien. Otro aplauso ahí de escribir. Carolina, te amamos. Carolina, eres lo mejor. Carolina. Dame un hijo, Carolina. Carolina, no. Vamos a hablar primero. Muy bien, voy a sacar a Caro de aquí. Dame hijos, dice Alejandro Ahumada. Dame hijos, Carolina, por favor. Ojo, Carolina no se echó mierda, pero vean. Yo me he topado con unas locas celosas. No sé si el problema soy yo, pero me han tocado unos casos. ¿Cuántas? Vamos a ver en el chat. ¿Cuántas se consideran celosas? Yo estoy viendo cámaras. Levanten la mano. ¿Hay celosas acá? ¿Hay celosas? Bien, miren. Todas. De hecho, yo tuve una novia que era tan celosa, era celosísima. Un día cometí un error chiquito, chiquito, chascarrillos que pasan en la vida. La llamé por el nombre de mi exnovia, detallito, 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 detallito. Y le dije, yo, Juliana, y después dije, mierda, perdón, Natalia. Pero ya era muy tarde, las mujeres tienen un radar prendido ahí. Juliana. Y se transforman, marica. Y se transforman, marica. ¿Cómo me dijiste? Y uno es hombre. Dígame si uno, esto no es cierto. Uno es hombre. Uno que le responde a las mujeres cuando se ponen así. Ay. Tú te pones brava por todo. ¡Uah! Yo no me pongo brava por... Pero nosotros no paramos ahí. Somos hombres. Somos hombres. ¿Cómo termina uno de cavar su propia tumba? Les dice, ya cálmate. Ya cálmate. En la Biblia dice que es la traducción del arameo que significa, Satanás te invoco en todo tu poder, manifiéstate en ese cuerpo. ¿Sí o no? Vean, ahí está Gaby, cagada de la risa, porque sabe que esto es cierto. Gente, vamos a continuar con esta noche de comedia. Acá escriben error, la bobadita, la palabra que activa la bomba atómica. Exactamente. Ese, ese, ya cálmate, es algo complicado. My people. Les tengo una sorpresa porque ahora vamos de Estados Unidos a Canadá, pero es mexicano, o sea, no sabemos si tiene papeles. ¿Ok? Ah, mentiras, mentiras, mentiras. Estoy cagándola una vez más. Siempre la cago, siempre cago el orden. Vamos ahora con... Pero igual nos movemos a Canadá, nos subimos al norte, pero nos vamos para London, Ontario. Así que preparen esas palmas para escribir jajajaja, caca, 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 y tirar calzones virtuales, porque quiero que reciban con un muy fuerte aplauso desde London, Ontario, colombiano, extraditado a Estados Unidos, ahora viviendo en Canadá. Jason Momoa, después de la dieta más grande que ha hecho en su vida. Un fuerte aplauso para Nicolás Esmeral. Buenas, buenas, buenas. Gracias por esa introducción, compararme a Momoa, como que me hago sentir bien. Bueno, empecemos entonces. Quiero primero preguntarle al grupo acá, a este público tan amable, ¿quién aquí le ha roto el corazón a alguien? No les den miedo, o sea, hemos roto corazones. Ahora, ¿quién les ha roto el corazón a ellos? También, también. Bien, ahora levanten la mano el que ha roto un corazón porque le rompieron el corazón. Grandes, grandes. Ahora levanten la mano los que ya no tienen corazón. No soy el único, qué bien, o sea, estamos dañados todos. Qué grandes, qué grandes. O sea, bueno, público, o sea, veo mucho trauma acá. Entonces nos vemos después de este show en la terapia de grupo que Carolina Vargas va a organizar. O sea, entonces nos vemos allá. Bueno, o sea, para empezar, hablemos más de terminar relaciones. ¿No les parece que mandar a alguien a la mierda se siente como rico? Piénsenlo. Pónganse en esa mentalidad, o sea, en ese momento de mandar a alguien a la mierda, ¿sienten ese poder? Yo sí. O sea, hay pocas veces en la vida donde uno siente ese poder. Es como salirse uno de un trabajo donde tu jefe te está fregando todo el día. O sea, sientes como que estás agarrando la vida y cambiándola como tú quieres. Es mágico, es mágico. O sea, en ese momento tú eres el jefe, tú eres el que tiene todas las opciones del mundo, y tú eres el que se va a coger con el catálogo entero de Victoria's Secret. Pero, pero, también sé que no soy el único, que después de esa demostración de poder y berraquera, como que empieza a cambiar un poco la cosa, ¿no? O sea, de repente ya al mes, son las tres de la mañana o una noche, estás sentado en la ducha, te está cayendo el agua, llorando, extrañándola, se confunde el agua con las lágrimas, el catálogo de Victoria's Secret ahí arrugado, tirado, mojado. Es triste, es bien triste. Y es en esos momentos como de debilidad que uno como que oye una vocecita. Y esa voz es como si fuera la del diablo. O sea, te empieza a decir, llámala. No la dejes que se olvide de ti. Llámala. Ella todavía te quiere. Llámala. No importa si es su cumpleaños, arruina su día entero. Es bien tóxico, es bien tóxico. Menos mal, menos mal mi mamá tiene muy buena relación con Dios, porque si no ya estaría en la mitad de mi cuarto levitando, textiándole a mi ex como en lenguas. ¿Se nota que acabo de terminar la relación? ¿Eso sí es obvio? Pero bueno, o sea, ya que uno termina una relación, pues ya he vuelto en la búsqueda de mi futura esposa. Pero lo que me frustra es que mi habilidad de conquistar es mil veces mejor sobre las redes que en persona. Entonces, digamos, yo ya criado en la edad de las redes, me he vuelto un maestro mostrar lo mejor de mí virtualmente, pero en persona no tanto. O sea, yo puedo estar en Tinder, Bumble, hasta OnlyFans, y mis palabras salen como si fueran de Shakespeare. Virtualmente. O sea, en la mente de ella empiezo a competir hasta con Romeo Santos. Virtualmente. O sea, y me ha funcionado haber conquistado unas mujeres espectaculares. Virtualmente. Pero en persona soy un imbécil. Realmente. O sea, llega ese día primero, la primera cita llega, y todo eso se desaparece. Ya no soy Romeo Santos, ya soy su primo, tartamudo, Roberto Zapos. O sea, ni se me sale. O sea, llega ese día, me enfrento a ese día, ya nos empezamos a acercar, y cada paso que tomo, se desaparece una mentira que dije. Tomo un paso, ya no mido dos metros. Tomo el otro paso, ya no vengo en carro, ni tengo carro, vengo en bus. Tomo el último paso, y ella me empieza a textear a mí, oiga, venga rápido, que se me está acercando un imbécil. Ja, 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 ja. Creo que lo que más, más me afecta, es que ya no tengo, o sea, sobre las redes, tengo el tiempo ilimitado, para dar la respuesta perfecta. Y en cambio, en persona, pues encuentro la forma, en 15 segundos, insultar a su mamá, admitir que tengo, 30 mil dólares en deuda, y admitir que me gustan los animales sexualmente. No, mentiras, mentiras. Solo tengo 28 mil dólares en deuda, no se preocupe. Pero, pero sí, o sea, lo que, lo otro que pasa es que tengo amigos, que piensan que, para mí, levantar viene fácil. No sé por qué, tal vez porque he hablado de mis experiencias en Tinder, y porque, por lo menos he visto una vagina en mi vida. Pero la realidad, es que, pues, es de mis inseguridades más grandes. O sea, hasta hoy en día, voy a ir a pedir un número de una, de una mujer, me dan tantos nervios que, en vez de pedirle el número, termino preguntándole el número del cardiólogo, y del especialista de suro excesivo. No sé si esos existan, pero igual lo pido. Entonces, pues, o sea, es algo que llevo como desde que era adolescente, y, y como que, o sea, yo nunca era de casa, no, nunca decía todo lo correcto, tenía amigas, pero mis amigas nunca se enamoraban de mí, se enamoraban de mis amigos. Y lo peor de eso era que a mis amigos eran feos. O sea, feos, feos, o sea, imagínense eso. O sea, me empezaron a decir, ay amiguis, es que me, me puedes presentar a Mateo, es que me encantan los jorobados. O, ay amiguis, es que ese Esteban, me encanta, es que los, los enanos son tan tiernos. O, ay amiguis, es que ese Andrés, aunque solo tiene una mano, debe ser un mago con la otra. Entonces, imagínense eso, o sea, me di cuenta muy rápidamente, wow, estoy mal de amigos, muy mal de amigos. Pero bueno, ya con el tiempo, he podido superar bastantes de esas inseguridades, y he tenido relaciones muy bonitas. Pero ese sentimiento de no ser suficiente, como que nunca se va. O sea, yo pude haber estado con 10 modelos de Victoria's Secret la noche anterior, y ya al día siguiente, vuelvo a ser el mismo virgen adolescente, pidiéndole a Mateo el jorobado, cuál es su secreto. Entonces, pues, ya me he dado cuenta que, que, pues, o sea, eso me frustra, de que la gente piense que me venga fácil. Pero también sé que, hasta mis amigos que son super modelos, tienen estas mismas inseguridades. Entonces, pues, la realidad es que todos estamos fregados, entonces, en vez de pedir números de teléfono, deberíamos pedir números de psicólogos, porque esta terapia, después del show, no creo que va a ser suficiente. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien. Aplauso para Nicolás Esmeral. ¡Bravo! ¡Está on fire! El chat está on fire. Ahí están los jajajaja. Bruna dice Nico, kakakakaka. Muy bueno. Bravo. Bien, Nico. jajajaja. Dame un hijo. Mejor dile a tu amigo que me dé un hijo. Al enano. Alejandro Humada acaba de escupir todo el tetero que se lleva calentando en el microondas. Muy bien, mi gente. Beatriz Gómez dice, qué grande. Lo que nadie sabe es que es la mamá, la que está cerca de Dios para que él no le evite en su cama. Muy bien. También tenemos a Carolina Gómez en el público que tiene una aberración con los enanos. No la conocen. Yo sí la conozco y sé que tiene algo con los enanos. Vamos a agregarla rápidamente para que la vean. Nico, acabas de pegarle en el gusto, en el guilty pleasure que tiene Carolina con los enanos. Esa es mentira. Me incomoda ver enanos mal. Esa es pura mentira. Oigo solo mentira. La palabra es me incomodan. Es lo más polite que puedo decir. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar a Carolina por ser un ser humano tan despreciable. Muy bien. Bueno, démosle otro aplauso acá mientras quito a Nico. Démosle otro aplauso a Nico, por favor. ¡Bará! Me encantó, me encantó el show. Además, como dijimos, le pegaste en la vena de los enanos. Yo tengo que decir que yo una vez estaba orinando en un baño público y entró un enano a orinar a mi lado y mi ego por dentro dijo, ¡Ay, papá! Por fin me voy a sentir poderoso. Por fin voy a sentir que tengo algo grande en mi vida. ¿Cómo les explico que miré al enano y era como si un enano saliera del enano? ¡Oh! Impresionante. Si no conocen un enano, busquen, porque hay un dato muy interesante que nos compartió Carolina. Carolina es estudiante del taller anterior, la que tiene aberración por los enanos y nos dijo que los enanos tienen todo chiquito, menos el pene. Muy interesante. Ahí les dejo un dato muy curioso. Bien, vamos a continuar con esta noche obscena de comedia que se nos fue por donde no era y vamos a terminar, terminar con comedia cristiana. ¿Ah? ¡Ah! Estamos siendo irónicos. Muy bien. Así que prepárense para lo que viene. Nos vamos a mover ahora de London, Ontario, hacia Toronto. Él es mexicano que vive hoy en día en Canadá. Acabamos de ver la versión flaquita y desnutrida de Jason Momoa. Ahora vamos a ver la misma versión flaquita y desnutrida de Vin Diesel. Revisamos con un fuerte aplauso a Eduardo Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, como vemos, estamos bien enfermos en este grupo. Parece que nos escogieron por enfermos. Pero bueno, pues yo también soy uno más. La verdad es que soy adicto al porno. ¡Yeah, yeah! Y pues, tengo dos años en recuperación y lo que me frustra tanto son los efectos secundarios. Pues, me ha hecho muy cachón y el problema es que fue el porno el que me educó. Aprendí mucha, mucha, mucha física, poca ética y más vocales que consonantes. Y ustedes dirán ¿por qué si es tan emotivo y profundo con esos apretones de nalga y esas palabras y esos poemas? ¡Muévelo, bátelo! ¡Ay, cómo lo goza! Y bueno, la verdad es que terminan de manera tan tierna sobre su cara. Hombres, ¿no sería increíble que al finalizar nuestra pareja nos diera una lanita? Pero bueno, es tan frustrante después de ver pues a los actores darse cuenta que uno pues no cansa grande, ¿no? Y la verdad es que uno se acompleja y sobre todo pues yo les he preguntado y ellas me dicen que pues no, que no, que no tiene nada que ver, pero lo chistoso es que cuando lo ven se ríen, ¿no? Seguramente porque tiene chample, ¿no? Hacia la izquierda. Sí, sí, como un jalapeño, ¿no? No por lo verde, sino por lo venoso. Pero bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? La verdad es que me gustaría saber aquí en el público que por favor levante la mano ¿quién de ustedes, pues sobre todo los hombres han pasado por algo como yo? ¿Quién también pues se da cuenta que no calza de esas proporciones? Por favor, que levanten la mano. Mira, ahí hay un honesto. Los demás seguramente calzan grande, seguramente son actores porno todos ustedes, felicidades. Pero bueno, pues hay que preguntarle también a las mujeres, por favor, a las mujeres que opinan realmente, o sea, el tamaño importa, les gusta chiquito y juguetón, o tal vez grande pero tímido o flaco pero atrevido. No sé, le han puesto apodos, por favor, ahí escriban en el chat qué les parece o qué han pensado ustedes, no sé, por ahí. Pues yo la verdad es que al mío no le han puesto apodo, así que yo le puse el flash. Sí, sí, el flash, porque cuando quen que vengo yo ya me fui. Y bueno, estas situaciones a mí me han generado pues bastante angustia, ¿no? Desde hace tiempo, sobre todo porque me imagino que el porno es como una clase de cocina. No sé, cuando lo ves un hombre tocando y acariciando una rica pieza de pavo mientras la embarra y le mete la mano lentamente una y otra vez hasta que queda llena de relleno para calentarla hasta el máximo en el horno. Mientras que un grupo de personas lo ve todo ay, se les hace agua la boca, se les antoja ser parte de esa orgía gastronómica. Sí, sí, ya los vi, ya los vi ahí todos en el público, a todos se les antojó, son como yo, igualitos, bien cachondos o bien golosos. Está bien, no se preocupen, su secreto queda conmigo. Y pues la verdad es que otro secreto que yo les quiero decir es que la verdad es que yo quería ser actor porno, pero pues como no calzó grande pues terminé como chef, pues ni modo, así que era una u otra. Recuerdo mucho que un amigo de la colonia nos vendía estas películas y eran 10X, la verdad es que salía cada cosa, mujeres con perros, burros, caballos y hasta con la prima, yeah, yeah, y bueno digo no quería decir su nombre pero está aquí en el público, saludos Manolo, no es cierto, ya lo quemé, pero no digan nada, no digan nada, hagan de cuenta que no dije nada y bueno, la verdad es que uno se queda después de ver esas películas pensando que eso es lo que a ellas les gusta y ahí anda uno dándoles de nalgadas y piqueten el chiquito y jalón de greñas y pues mi esposa que se encabrona, lo bueno es que después hablamos, platicamos y me dijo lo que a ella realmente le gusta en el sexo y pues es que la deja en paz y bueno, pues por eso me cuesta tanto conectar en lo físico, espiritual, en lo mental, pues la verdad es que yo yo jugaba al doctor con mi prima, sí, sí, a los 30, no, no, qué digo, a los 5, no, 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 no se preocupe y bueno, afortunadamente la abstinencia ha tenido sus recompensas pues recientemente recibí un correo diciendo que si no mandaba 5 mil dólares en bitcoins mandarían un video mío viendo porno y masturbándome y la verdad es que me preocupé mucho, ¿no? porque no sé qué es un bitcoin y después recordé que pues yo ya ni veo porno, ¿no? pero bueno y pues por eso me cuesta tanto esta situación, ¿no? yo creo que no soy el único, yo creo que hay varios en el público, levanten la mano, por favor, ¿quién más? se siente así bien frustradote, permítame tantito, voy a tomar un traguito de agua, pero bueno, la verdad es que he cambiado, he cambiado, ya no le doy de nalgadas, ni le jalo el pelo, ni piquete en el chiquito, ya nada más la dejo dormir y a ella le encanta, ¿no? a través de esta experiencia me puse a imaginar cómo sería si las mujeres fueran las que estuvieran encargadas de la industria pornográfica, ¿no? que ya no fuéramos nosotros, que fueran ellas, pues yo creo que ellas estarían en posiciones de poder, el hombre sería así como que empleado de servicio o de repente tal vez sería estudiante o chef, bueno, chef no, pero es mi show y yo digo lo que quiera, yeah, yeah, bueno, también las películas serían 90% preámbulo, 1% sexo y 9% acostados de cucharita, de hecho, no se llamaría porno, eso se llamaría novela, legales, matrimonio, que es lo mismo, creo que también ellas le pedirían que se disfrazara de su fantasía sexual más anhelada, de esa fantasía que todas, todas las que están ahí en el público conocen y que todas saben y que nada más de pensarlo se excita, sí, sí, lo saben bien, pues nada más y nada menos que pues de chef, es mi show, yo lo termino como quiera, yeah, yeah, aplauso para Eduardo, muy bien, muy bien, a ver, ¿dónde está la fanaticada de Eduardo? ¿dónde está la fanaticada?